Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, cuando lleguen los días malos. En 1799, Conrad Reed descubrió una roca de 17 libras mientras pescaba en Little Meadow Creek. Sin saber de qué estaba hecho, su familia lo usó como un tope de puerta durante tres años. En 1802, su padre John Reed se lo llevó a un joyero que lo identificó como una roca de oro con un valor de aproximadamente 3,600 dólares. Esa roca de oro, que se utilizó como tope de puerta durante tres años en Carolina del Norte, es uno de los pedazos de oro más grandes jamás encontrados en el este de las montañas rocosas. Hasta que se determinó su composición, su valor era desconocido. Es así, hasta que se determine la composición de nuestra fe, se desconoce su fuerza y su valor. Dios permite pruebas en nuestra vida, no para dañarnos, sino más bien para fortalecernos y probarnos. A nuestra vida llegan tiempos que son de abundancia, de bendición y de calma espiritual. Pero podemos asegurar que la vida viene en forma de olas. Llegan momentos difíciles, duros, que ponen a prueba la sustancia de nuestra fe. La vida tiene altos y bajos, que con un propósito brotan en medio de nuestra vida. Mira lo que nos dice la Escritura en el libro de Eclesiastes. El título de Eclesiastes proviene de una palabra griega que indica a una persona que convoca a una asamblea. Por lo que tiene sentido que el autor se identifique en Eclesiastes capítulo 1 versículo 1 por la palabra hebrea kohelet, traducida como predicador. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Me puse a reflexionar, aquí me tienen, engradecido y con más sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento. Eclesiastes capítulo 1, versos 1 y 16. A pesar de dejar solo este nombre bastante misterioso para indicar su identidad, la evidencia en el libro, junto con la mayoría de la tradición judía y cristiana, sugiere que el rey Salomón fue el autor del libro de Eclesiastes. Salomón siguió como sucesor a David en el trono en Jerusalén, como el único hijo davídico que gobernó sobre todo Israel desde esa ciudad. De acuerdo a la escritura, mira lo que nos dice del rey Salomón. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios del oriente y de Egipto. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versos 29 al 30. Fue el hombre más sabio del mundo durante su tiempo. El predicador se llamó a sí mismo el hijo de David, rey en Jerusalén, uno que ha aumentado en sabiduría más que todos los que estaban sobre Jerusalén antes que yo. Regresando a nuestro verso original. ¿Qué son los buenos tiempos? Es cuando todo parece estar en calma. Las bendiciones llegan alineadas una tras otra. La vida nos está sonriendo, es el dicho popular de la gente. Pero para el cristiano, dentro de sí, sabe que la bendición del Señor está a su favor. Hay trabajo en abundancia y todo marcha bien. Hay paz en el hogar, no falta el techo y el alimento sobre la mesa. Las relaciones y los lazos familiares están como deben estar. Las amistades nos rodean y nos proporcionan soporte emocional. En fin, todo en nuestra vida está marchando bien. Y tenemos descanso en nuestro espíritu y nuestra alma. Todo esto significa que debemos estar agradecidos con lo que tenemos y debemos de disfrutar aquello que poseemos por bendición de Dios. Tristemente, también hay personas que no disfrutan lo que tienen porque viven pensando solamente en aquello que todavía no han logrado obtener en su vida y que a toda costa les gustaría tener. Debemos de ser entendidos y comprender que cuando los tiempos buenos brotan en nuestra vida, debemos recibirlos con alegría y agradecimiento. El Señor nos permite que vengan a nuestra vida para darnos alegría, paz y tranquilidad. Aprovechemos y disfrutemos esos momentos. Necesitamos pensar también que en tiempos de abundancia es muy fácil sentirnos conformes y descuidar nuestro alimento espiritual. Nos llegamos a sentir tan contentos y conformes que difícilmente encontramos un momento para dedicarnos a la lectura de las Escrituras o para doblar nuestras rodillas y tener un momento de comunicación a solas con el Señor. El Señor que nos provee lo que hoy en este día estamos disfrutando. La vida la podemos comparar a la inmensidad del mar porque vendrán días que la paz y la calma sobreabundan y todo parece caminar muy bien. Sin embargo, debemos siempre estar preparados porque vienen días donde la tempestad y la tormenta aparecen en el horizonte de nuestra vida. De la nada y de un momento a otro, todo parece ser adverso. Es decir, la vida es como un inmenso mar. Hay momentos de bienestar y hay momentos de adversidad. El Señor permite que los tiempos malos lleguen también para llamar nuestra atención, para rescatarnos de la complacencia, del egoísmo y de la ingratitud. Por medio de cada tribulación, el Señor nos prepara para enfrentar la próxima ola de tribulaciones que se aproximen. El tiempo malo, el tiempo de prueba, el tiempo de adversidad debería servirnos para meditar, para reflexionar, para actuar con fe y para orar a Dios por su fortaleza. Quizás hoy tienes la oportunidad de ayudar a alguien. Hazlo. Y recuerda que la vida es como un inmenso mar. Alguien dijo una vez, de forma muy sabia, a veces el ser humano no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Disfruta lo que tienes ahora. Lo demás llegará en su debido tiempo. Disfruta de las bendiciones que hoy el Señor te da. Disfruta, sonríe, juega, corre. Hoy tienes vida. Hoy tienes salud. Hoy tienes una familia. Hoy tienes alguien que te ama. Debes aprender a disfrutar de la vida de forma sabia, porque es un hermoso regalo que Dios nos da. Recuerda, si bien en la vida hay momentos de bienestar y paz, también llegarán los momentos de adversidad. Es muy probable que tú estés atravesando un momento así ahora mismo en tu vida y no sabes qué hacer. Para ti es esta reflexión. Espero que hayas notado también la segunda parte del versículo que consideramos este día y que nos decía, piensa que unos y otros son obra de Dios. Podrás estar de acuerdo conmigo que días malos es equivalente a decir días de tristeza. Quiero explicarte algo que tiene una gran importancia para nuestra vida, porque las dos cosas son distintas, pero son parecidas y podrían parecerte confusas. Existe una clase de día malo que produce tristeza y que Dios envía a nuestra vida con el propósito de llamar nuestra atención y suceden para cambiar el rumbo y el destino de nuestra vida pecaminosa. El propósito específico es de alejarnos del pecado, de mejorar nuestra actitud y de rescatarnos de las garras de Satanás. Existe otra clase de días malos y de días de tristeza en los que nos arrastra el mundo y que es para perdición y muerte espiritual y otras veces de muerte literal. Miren lo que nos dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. ¿Te puedes dar cuenta de la diferencia? Nuestra actitud frente a las dos determinará el resultado que obtengamos. Cuando esos días malos y tristes lleguen, no hagas la pregunta equivocada. ¿Por qué, Señor, me haces esto? ¿Por qué yo, Señor? La pregunta correcta que deberías hacer es esta. Señor, ¿qué es lo que quieres que entienda? ¿Qué es lo que quieres que mejore o que corrija en mi vida? El Señor siempre tendrá el propósito de mejorar tu vida, de elevarte a otro nivel de fe. Nunca tengas duda de eso. Él nunca traerá a tu vida adversidad que sea para destruir tu vida. Él siempre lo hará con la intención de perfeccionar su obra en ti. Tú eres su obra en desarrollo. Los días malos y las adversidades que el mundo y Satanás te traen por tú alejarte del Señor voluntariamente a aventurar en este mundo vasto y lleno de maldad será para envolverte y para apresarte en sus garras. Será para destrozar poco a poco, tejido por tejido, tu vida. De forma que nunca alcances la bendición y la vida eterna que son las promesas del Dios viviente. El enemigo de nuestra alma es un maestro en el arte de mentir, robar y destruir. Solo tienes que recordar que desde el principio de la creación causó la caída de Adán y Eva. La Escritura nos dice así. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 Debemos saber analizar y no dejarnos engañar por el maestro de toda mentira. El Señor, en cambio, siempre ha tenido y tiene el propósito de traernos vida plena y abundante. Cuando esos días de paz y abundancia lleguen a nuestra vida, seamos agradecidos, usemos esa bendición para compartir con los demás. Testifiquemos de su bondad y amor para con nosotros. No nos olvidemos de agradecer a Dios por esos tiempos de abundancia. Cuando lleguen esos días de tribulación y quizá de angustia, recordemos que en medio de todo esto está Dios. Seamos positivos y usemos ese tiempo para reflexionar, para meditar, para orar y examinar qué lección debemos aprender. Sobre todo, nunca nos olvidemos de depositar nuestra confianza en Él, porque tu vida y la mía están en las manos poderosas y milagrosas del Dios de toda la creación. Mi querido amigo y hermano, la vida a veces está llena de días de paz y tranquilidad. Seamos agradecidos por la dicha de tenerlos, sabiendo que son producto de nuestra oración y del cuidado que el Señor tiene por nosotros. Cuando los días traigan tristeza, angustia o necesidad, propongámonos reflexionar, meditar, agradecer y orar para que el Señor moldee nuestra vida y así perfeccione en nosotros su voluntad y su amor. Confiemos, Él nos sacará adelante. Nuestro amado Dios, este día nos presentamos ante Ti tal como somos, quizá débiles y llenos de duda, pero con el deseo de que Tú llenes nuestra vida, nos des sabiduría y nos moldees de acuerdo a Tu amor y Tu propósito. Queremos suplicarte que sea hecha Tu voluntad y no la nuestra y enséñanos a ser agradecidos en cada situación de nuestra vida. Humildemente te lo venimos a pedir de rodillas en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Tu Hijo. Amén. 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 Gracias por ver el video